En el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia hablamos de trayectos para investigar y documentar las conexiones que existen entre las comunidades que habitan y han habitado el barrio. También para hablar de las preguntas y temáticas que nos conectan con otros territorios, incluso con los íntimos. Ev es un artista de Medellín que trae a la fresquera Cosas Guardadas, un EP con el que debutó este año. Trayectorias interiores perseguimos con su voz, que nos traslada a los entornos de distanciamiento de este 2020. Esto es La Fresquera, un espacio para los músicos y la música emergente. Escuchemos. Hola, yo soy Ev y bueno, trayectorias y migraciones. Todos siempre estamos en movimiento. Estamos en alguna trayectoria, estamos en alguna migración, estamos yéndonos de algún lado, llegando a algún lado. Y bueno, esa es la vida. Y bueno, a continuación estas son un par de mis canciones, Rotación, Translación y Levantar. Soy experta en las vueltas, giro, giro, giro en mi cabeza. Tantas preguntas, pocas respuestas, me quedo aquí. Desordenada, en diez pedazos, tratando de unir algún retazo. Voy y vengo, tal vez no vuelvo, pero sigo aquí. Rotación, traslación, giramos alrededor del sol. Soy experta en dar vueltas, un remolino en la cabeza. Diez mil preguntas, cero respuestas, ¿qué hago aquí? Y a veces pienso, quizá estoy loca. Tantos humanos, hice a montón un mar de estrellas. Yo aquí en la tierra, no sé qué hago aquí. Rotación, traslación, giramos alrededor del sol. Rotación, traslación. Rotación, rotación, traslación. Rotación, traslación. Giramos alrededor del sol. Toda la vida Toda la vida Dime cuánto tiempo va a pasar Hasta que me pueda levantar Dime cuánto tiempo va a pasar Hasta que me pueda levantar No puedo dejar de pensar Y otra vez peleé con mis papás Algo que no puedo reparar Sí, hoy lo tengo que dejar Beso muerto que no cargo más Ya no asusta, ya no volverá Y ya sé que no va a ser Lo que siempre quise creer Y qué más da Ya no hay que dar Vueltas en el mismo lugar Dime cuánto tiempo va a pasar Hasta que me pueda levantar Dime cuánto tiempo va a pasar Hasta que me pueda levantar Dime cuánto tiempo va a pasar Hasta que me pueda levantar Dime cuánto tiempo va a pasar Hasta que me pueda levantar Dime cuánto tiempo va a pasar 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 Dime cuánto tiempo va a pasar